El tema de hoy es, estoy triste, ¿qué hago? En estos días, yo no voy a repetir el discurso de que hay unos tiempos sin precedentes y que estamos viviendo algo por primera vez en la historia, porque eso ya ustedes lo saben y es cierto, hay algo que sí me ha llamado mucho la atención y es el hecho de que no paramos y eso es algo que me ha llamado bastante la atención, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver siempre hay algo que nos entretiene y nosotros, como compartía una amiga muy querida, Thelma Constance pueden buscarla en sus redes sociales porque comparte cosas como muy atinadas y que nos dan duro en el corazón ella decía que si salimos igual de esta cuarentena, sin detenernos, entonces no habrá valido de nada este proceso, o sea, en el corazón de cada uno de nosotros entonces yo meditaba y yo decía, o sea, wow, ayer solamente, yo conté como 28 lives en Instagram que salieron como 3 temporadas de series nuevas en Netflix la industria del entretenimiento digital, porque el entretenimiento análogo estamos en paro y no sabemos qué va a pasar pero la industria del entretenimiento digital realmente está en su mejor momento porque estamos en casa y estamos buscando la manera de siempre estar haciendo algo o sea, de siempre estar viendo algo, entreteniéndolo con algo aún el ocio se ha convertido en entretenernos, no en descansar ni despejar la mente y también hay otro fenómeno que es que hay una idolatría de la productividad o sea, yo soy muy de ser productiva, yo trato siempre de estar siendo productiva no me gusta, no está haciendo nada, me siento muy rara pero también siento que hay como una presión, una competencia de quién es más productivo, quién hace más postres, quién desarrolla más ideas en la cuarentena y todo eso está muy bien pero yo creo que el no detenernos sucede por una razón específica y es que tenemos miedo de enfrentarnos con nuestro corazón yo creo que el hecho de que estemos tan activos de que siempre estamos buscando qué hacer es porque tenemos miedo de enfrentarnos a nuestro corazón no queremos estar solos, no queremos estar en silencio no queremos estar sin nada que hacer porque tenemos miedo de enfrentarnos a las emociones que eso puede generar entonces yo creo que hemos oído muchas palabras de aliento que el Señor va a restaurar tus finanzas que el Señor va a restaurar el país que el Señor va a sanar a los enfermos pero no hemos escuchado palabras de aliento al corazón a nuestros corazones quizás tú dirás pero yo no necesito una palabra de aliento porque yo no tengo ninguna familia gracias a Dios con coronavirus o yo sigo cobrando mi salario yo no tengo un problema económico sin embargo, está científicamente comprobado que el encierro tiene sus efectos en el corazón yo recuerdo que cuando yo inicié la cuarentena hace ya más de 40 días yo seguí trabajando en mi tesis que gracias a Dios ya la terminé con mi papá seguí trabajando en digitalizar todo mi trabajo de mi empleo que no fue una tarea fácil yo no dormía o sea, yo estaba en cuarentena en mi casa pero mis hermanos son testigos yo no dejaba de trabajar yo no dejaba de hacer cosas nunca estuve tranquila por lo menos hasta que llegó Semana Santa y yo cuando la gente se quejaba de la cuarentena yo decía pero, ¿por qué que se quejan tanto? o sea, busquen algo que hacer busquen algo que hacer yo tengo demasiado trabajo yo tengo demasiados oficios si alguien quiere uno yo se los regalo entonces yo no lo sentía pero cuando llegó la Semana Santa que descansé por así decirlo entonces comencé a sentir los efectos de la cuarentena a sentirme y mi corazón estaba triste porque entonces yo comencé a darme cuenta de todas las cosas que realmente habían cambiado a mi alrededor y yo me puse triste entonces me puse a investigar y me puse a leer y descubrí que científicamente eso pasa hay un estudio de Samantha Brooks de el el King's College que dice que el encierro afecta el corazón y afecta la mente vamos a ver cuándo según el estudio de Samantha Brooks hay efectos psicológicos y emocionales sobre por la cuarentena que hay tres emociones principales que vivimos cuando estamos encerrados o sea el ser humano cuando está encerrado entra en estas tres emociones que son la depresión la ansiedad y la rabia esas son las tres cosas principales que caracterizan el encierro en la mente y en el corazón de nosotros ella dice que el temor nos impulsa a funcionar psicológicamente de un modo primitivo un modo ataque huida congelamiento que es en lo que el psicoanálisis se llama es el funcionamiento esquizoparanoide pensamos que hay un enemigo que nos quiere aniquilar y descargamos frente a él todo nuestro miedo y todo nuestro odio el mal genio entre los encerrados es prevalente ya que más allá de que estén frustrados porque no pueden salir o porque no pueden disfrutar de muchas cosas que son importantes para ellos también sienten que hay un enemigo al acecho que los puede matar y buscan en su mente alguien contra quien desfogar esa rabia y el target más común adivinen quién es sus familiares que son las personas que están cerca de ellos ahora si alguien aquí me va a decir que no ha tenido un pleitico o un momento de pique en la cuarentena entonces yo creo que tiene que ir a arrepentirse porque no está hablando la verdad yo creo que todos hemos pasado por un momento difícil ya en esta cuarentena ya sea que usted es incómodo sin razón en esos días yo cociné y mi papá me dijo que no quería eso de comer y yo me puse a llorar y yo no sabía por qué aunque sí me incomodé con él pero no era razón para llorar y bueno se dan las peleas se dan los roces el pastor hablaba la semana pasada de cómo los divorcios van en ascenso y eso tiene mucho que ver con que realmente no enfrentamos nuestras emociones y no nos damos cuenta de que en este momento no solamente es nuestro cuerpo el que tiene que cuidarse sino el corazón y vamos al verso bíblico que es el más quizás lógico cuando hablamos del corazón que es el de Proverbios 4.23 que dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces luego de pensar en todo este preámbulo y de hacer estas investigaciones yo entiendo que guardar el corazón no me refiero a pretender que estoy súper genial y que nadie me afecta porque yo soy cristiano y yo tengo súper poderes y a mí nadie me afecta porque yo vivo en modo zen no o sea es literalmente entregar mi corazón al Señor y que Él la cuide cuando tú entiendes y reconoces que ya tú no puedes en mi caso yo llegué a las siguientes conclusiones que son las que quiero compartir con ustedes y que son realmente la reflexión del día de hoy la primera de ellas es estoy triste y es válido que yo creo que todos deberíamos reconocer si nos sentimos ya sea tristes o o preocupados o rabiosos y no entendemos por qué bueno estoy triste y es válido y tengo que reconocer esa emoción para poder enfrentarla el versículo 26 del Salmo 23 dice mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre la tristeza es una emoción que está a lo largo de la Biblia un montón de veces si vemos los Salmos por ejemplo los vemos y nos damos cuenta de que David a cada rato estaba triste después estaba feliz después se sentía perseguido después se sentía ansioso después se sentía bien después estaba agradeciendo y es porque David era un ser humano igual que todos nosotros y nosotros sentimos esas emociones bueno David y el resto de los Salmistas nosotros sentimos todo eso ellos también lo llegaron a sentir en su momento Jesús se sintió triste un montón de veces y la Biblia lo narra al igual que María se sintió triste cuando su hijo murió y hay muchísimas veces en la Biblia que vemos personas que se sienten tristes ahora es muy importante ver esto que dice el verso más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre yo estoy triste pero yo estoy consciente de que yo le sirvo a un Dios y yo creo en un Dios que no cambia y que es mi roca para siempre pase lo que pase vamos a centrarnos a centrarnos un poco en el concepto de tristeza cada vez que yo pienso en esto me llega a la mente una una canción un hilo que es precioso que se llama ¿Cómo he de estar triste? y y a mí me encanta y yo creo que todos deberíamos tenerlo en repeat en nuestras vidas y dice ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si eres mi consuelo mi ayuda es siempre fiel si aún las aves tienen seguro abrigo en él feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí si él cuida de las aves cuidará también de mí no te digan bueno pero tú te estás contradiciendo porque tú hace 5 minutos dijiste que es válido estar triste y ahora estás diciendo cómo poder estar triste bueno es que yo creo que hay que conocer la definición de tristeza y hacer ciertas distinciones entre lo que es una tristeza de alguien que conoce al Señor y lo que es una tristeza desesperazadora yo entiendo que este himno se refiere a esa desesperanza a esa tristeza desesperazadora y para eso vamos a ver la historia de alguien muy especial en la Biblia que es una de mis mujeres preferidas en la Biblia y que creo que es un referente interesantísimo sobre la tristeza vamos a ir a Primera de Samuel 1.10 o el capítulo 1 de Primera de Samuel que habla sobre una mujer estéril en la antigüedad la esterilidad era un problema todavía lo es lamentablemente la sociedad entiende que la mujer es una máquina de hijos y que si no tiene hijos entonces es inútil pero en la antigüedad era todavía peor era una deshonra y esta mujer no solamente no podía concebir no podía concebir y su esposo tenía otra esposa porque en la antigüedad la poligamia era algo válido que tenía muchísimos hijos o sea que paría como los julios entonces no nada más ella tenía muchos hijos sino que también le hacía bullying a Ana entonces tenemos a Ana y a la otra señora que se llama Penina se llamaba Penina que le hacía bullying por no poder tener hijos entonces eso en Ana creó una tristeza amarga y profunda porque Ana se preguntaba por qué ella no podía tener hijos y en el capítulo 1 en el versículo 10 luego de que narra la historia de cómo Ana va al templo a pedirle a Dios que le diera un hijo dice que Ana lloró amargamente con amargura de alma oró Ana a Jehová y lloró abundantemente yo no sé si a ustedes les pasa que a veces se me forma como un ligero sentimiento de culpa cuando mi corazón está conquistado cuando estoy triste casi como si no debería acudir a Dios casi como si no debería desahogarme con él y en vez de llamar al Señor y hablar con el Señor entonces uno llama al amigo al vecino al primo se queja se pone a oír al buqui y hace un montón de cosas que realmente no nos benefician y nunca nos van a beneficiar tanto como ir a los pies del Señor y entregarle al Señor la tristeza que sentimos en nuestro corazón me viene a la mente algo que me dijo mi amado pastor Gerson Rojas una vez que estaba muy popular el término dice que no me siento apta porque yo estaba triste ese día y no quería cantar y decía que yo no me siento apta pero yo creo que estaba triste y no tengo amor y él me miró a los ojos y me dijo cuando tú te sientes triste es que tú tienes que adorar a Dios y ahí yo dije wow tienes razón Gerson te amo Gerson también si tú estás viendo esto te amo y te agradezco entonces volvemos a Ana Ana lloró y abundantemente y con amargura de corazón Ana se acercó al Señor y le dijo óyame estoy triste que tú vas a hacer conmigo entonces hay dos cositas que podemos ver con Ana hay dos cositas que podemos ver con Ana y es que ella tenía tristeza pero tenía una seguridad porque nadie da un viaje a la sinagoga que le quedaba lejísimos sin ella tener la seguridad de que alguien la iba a escuchar entonces Ana estaba triste pero Ana estaba segura segura de que Dios la estaba escuchando entonces hablábamos de la tristeza desesperanzadora y la tristeza normal humana que es una emoción entonces yo quiero que veamos la definición de la palabra tristeza y la definición de la palabra felicidad la tristeza dice aquí el diccionario dice que la tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista la insatisfacción y la tendencia al llanto y la felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente satisfecha por coser lo que desea o por disfrutar de algo bueno producido por una cosa circunstancia o suceso o sea ambas cosas aunque son antónimas y nosotros queremos tener felicidad en algún momento de nuestra vida y queremos alcanzar la felicidad y entonces vemos toda esa película en búsqueda de la felicidad y cuando yo sea grande yo quiero ser feliz bueno lamento decirte que la felicidad es un estado de ánimo igual que la tristeza o sea que viene y se va tú nunca vas a ser 100% feliz tú nunca vas a estar 100% feliz porque eso es un estado de ánimo que se va a ver interrumpido muchísimas veces en tu vida igual que la tristeza la tristeza es un estado de ánimo y ambos vienen por detonantes la biblia habla de las emociones y habla de de los sentimientos por ejemplo cuando vemos Mateo 6.33 que dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal ahí la biblia nos está diciendo óyeme todos los días te van a pasar cosas malas cada día tienes su propio mal sin embargo no te afanes por eso busca al señor y su justicia y todo lo demás será añadido cuando leo este versículo entonces vienen a mi mente otros dos conceptos que para mí son complementarios de la tristeza y de la felicidad esos otros dos conceptos son la ansiedad y el gozo la ansiedad es un estado mental ya ahí no estamos hablando de estados anímicos sino de estados mentales que se caracteriza por una gran inquietud una extensa excitación y una extrema inseguridad muchas veces yo creo que confundimos ansiedad con inquietud yo a veces me siento inquieta pero no necesariamente estoy ansiosa también está la ansiedad que es una ansiedad clínica que es algo distinto pero es importante ver estas tres características de la ansiedad una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad luego tenemos el gozo que es la posición del alma o sea el alma se acomoda así y se posiciona en un tono de satisfacción ojo no dice de alegría no dice que está brincando no dice no dice de satisfacción de entender que tengo suficiente entonces para hablar de gozo no podemos hablar de gozo sin ver la epístola del gozo que escribió Pablo es la epístola de Filipenses y Pablo no escribió la epístola del gozo cuando estaba en la playa o en casa con su familia él lo escribió cuando estaba preso en la cárcel sufriendo muchísimo siendo torturado y él escribe lo siguiente no hable no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces de este pasaje yo quiero señalar tres conceptos el primero es que Pablo dice he aprendido es decir yo he tomado la decisión de adaptarme y de aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación entonces vuelve y dice he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre y cual es ese secreto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces si nos devolvemos a pensar en lo que es la ansiedad y recordamos el versículo de Mateo 6.33 donde dice por nada estéis afanosos yo no por nada estéis afanosos otro verso pero que ahí dice no os afanéis por el día de mañana eso es lo que dice no os afanéis creo que ahí el Señor se refiere a la ansiedad o sea no estén ansiosos no es que no piensen o que no planifiquen es que no estén ansiosos y recuerda las características de la ansiedad que son una gran inquietud una extensa incitación y una extrema inseguridad para mí esa palabra inseguridad es la palabra del millón de dólares ¿por qué? porque entonces cuando tenemos inseguridad no es estamos invalidando la seguridad de la victoria de Cristo entonces nosotros podemos tener muchos estados de ánimo nos pueden pasar muchas cosas sin embargo lo importante y lo que dice Pablo más adelante es que tenemos que tener la seguridad la certeza de que todo lo podemos en Cristo o no con Cristo ni al lado de Cristo ni cerca de Cristo ni amando a Cristo ni teniendo a Cristo en la cadena no en Cristo estamos adentrados en Cristo porque Él es el único que lo puedo hacer que me fortalece y es importante muy importante la realidad sin embargo es que no siempre sucede eso pero ahora que hablamos de que es válido estar triste pero sin embargo no cae en ansiedad y hay que estar gozosos entonces es como un arro con mango y son muchas cosas pero todo eso se resume en un término en específico que si yo pudiera como no sé hacerme un tichet y una pulsera y un guillo y todo que dijera eso para acordarme que me aceleró y ese término es el siguiente contentamiento Pablo dice que en todo él ha aprendido a contentarse y que hacer a eso o sea no es que él armó una fiesta en la cárcel y se puso a bailar no el contentamiento es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas ojo no exige ningún tipo de cambio en una circunstancia externa porque es algo del corazón es algo interior el contentamiento cristiano tiene su raíz en Cristo y eso es básicamente porque el único que es mayor que el mundo donde vamos a tener aflicción es Cristo entonces el contentamiento es algo que viene desde adentro adentro hacia afuera es ese encuentro con el Señor que nos permite a pesar de que nos sintamos tristes a pesar de que nos sintamos felices a pesar de que hayan cosas que nos inquieten a pesar de todo estar convencidos de que Cristo nos fortalece entonces dicho esto yo les voy a decir que no es el contentamiento el contentamiento lo primero que no es es que no es anestesia cuando usted bueno los médicos me dirán porque yo gracias a Dios no he entrado a un quirófano pero me imagino que si un paciente que está anestesiado de repente yo sé que eso no funciona así pero se le acabara la anestesia el dolor sería insoportable y fácilmente ese paciente muere ¿verdad? porque la anestesia esconde el dolor para que nosotros no lo sintamos pero la herida está ahí cuando usted se le pasa la anestesia se tiene que curar de esa herida me imagino que las mujeres que han tenido cesárea lo saben eso es una herida que después usted la siente aunque en el momento el momento más difícil usted lo anestesia ¿y qué pasa? muchas veces utilizamos el gozo la felicidad de Dios como una falsa anestesia ¿por qué digo falsa anestesia? porque no estamos experimentando el gozo real de Dios sino que estamos tratando de esconderlo de esconder nuestro dolor perdón estamos tratando de esconder nuestro dolor diciendo de la boca para afuera que estamos gozosos y que estamos felices pero en realidad cuando vemos la realidad del asunto ese dolor acaba con nosotros y el contentamiento no es una anestesia el contentamiento otra cosa que no es es una distracción el contentamiento no es una distracción no es una temporada de Netflix que podemos ver para distraernos de los problemas reales de nuestra mente no, no es eso el contentamiento tampoco es un optimismo tóxico eso es un el optimismo tóxico incluso es un es un concepto en la psicología que habla de la gente que no ve nada mal todo está bien 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 eso es falso no todo está bien hay cosas negativas y hay cosas positivas en la vida y el positivismo tóxico no nos permite ver las cosas negativas entonces siempre estamos positivo, positivo, positivo hasta que flotamos pop el contentamiento no es eso no es ignorar que hay situaciones reales desagradables que ocurren en la vida para entender lo que sí es el contentamiento tenemos que ver el referente de contentamiento yo creo más poderoso de la biblia que es Job el referente de Job que dice ¿qué le pasó a Job? Job pues lo perdió todo y no solamente le estaba sufriendo emocionalmente sino que también estaba sufriendo físicamente sin embargo él dijo algo muy importante luego de pasar o en medio de estar pasando por todo ese proceso yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel en mi carne he de ver a Dios cuando él se refiere a desechar mi piel era porque literalmente se le estaba saliendo la piel al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí otra vez encontramos esa frase el corazón que desfallece Job estaba diciendo yo me estoy muriendo pero yo estoy consciente de que mi Redentor vive y de que yo me voy a levantar entonces ese es el referente para mí más claro del contentamiento en la Biblia ¿qué está pasando? Job lo perdió absolutamente todo Job está triste Job está abatido sin embargo Job está confiado en que él va a ver la mano de Dios obrán en su vida y Job si usted no ha leído el libro de Job les recomiendo que lo hagan porque es exquisito o sea ahí sucede una de las conversaciones con el señor más interesantes de la Biblia que yo digo wow o sea qué poderoso y es como si fuera una película de ciencia ficción con de todo o sea al libro de Job no le falta nada no le falta acción como nada en la Biblia nada en el día le falta pero ustedes me entienden el libro de Job es interesantísimo pero me llama mucho la atención esa parte donde luego de llorar de rasgar sus vestiduras de poner ceniza sobre su cabeza que en el tiempo antiguo era básicamente la expresión máxima de la tristeza que había luego de hacer todo eso entonces Job viene y dice óyeme mi corazón está desfalleciendo o sea yo me estoy muriendo de la tristeza sin embargo yo sé que mi Redentor vive y que yo lo voy a ver hay un corito chulísimo que dice yo sé que mi Redentor me tiene que levantar que está basado en eso entonces basándonos en el referente de Job ¿qué podemos decir que sí es el contentamiento? el contentamiento sí es esperanza en Hebreos 13.5 podemos ver que dice contentos con lo que tienen ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré esa es nuestra esperanza que el Señor no nos va a desamparar que el Señor no nos va a dejar el contentamiento también es confianza en esa esperanza cuando vamos a Isaías 41.13 dice porque yo Jehová soy tu Dios quien sostiene tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Salmos 9.9 también dice el Señor es refugio de los oprimidos es su baluarte en momentos de angustia el contentamiento también es certeza Hebreos 6.12 dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas el contentamiento también es nuestra ancla Hebreos 6.19 dice que esa esperanza que mencionábamos anteriormente la tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre por último el contentamiento también es paz Isaías 26.3 que es un versículo que creo que deberíamos escribirnos escribirnoslo a diario dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Juan 16.33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción tristeza dolor disgustos pero confiar yo he vencido al mundo todo esto se resume en que el contentamiento es un estilo de vida anteriormente hacíamos la distinción entre una tristeza regular que es un estado de ánimo y una tristeza desesperanzadora que es un estilo de vida la verdad es que la tristeza puede ser un estilo de vida la ansiedad y la depresión puede llegar a ser cosas ya incluso medicables lamentablemente y pueden ser mucho más que un estado de ánimo y eso podemos verlo en lo siguiente la desesperanza no nos permite ser felices la desesperanza no nos permite ver las cosas bonitas que tiene la vida yo hablaba con como mencioné ahorita en la alabanza con su ley que es mi mamá mi otra mamá y ella me decía o sea wow hay tantas cosas bonitas que están sucediendo que no las podemos ver porque estamos tan centrados en nuestro dolor que no vemos más allá yo no sé si ustedes han conocido personas que yo les digo la gente del pero que tú le dices bueno pero mira por lo menos pasó esto y esto que es bueno sí pero sí pero o sea la desesperanza más que una tristeza donde nos sentimos mal la desesperanza no nos deja ver más allá ni ver nada de lo bueno y lo bonito que está sucediendo otra cosa que no nos permite la desesperanza es ser agradecidos la desesperanza lo único que nos permite es quejarnos yo entiendo que a veces nos desahoguemos yo misma soy una gente súper cajona que estoy tratando de manejar eso delante del señor pero la desesperanza no nos permite agradecer no nos permite encontrar las razones para agradecer que están ahí que simplemente tenemos que verles la gratitud no está formando parte de nuestro estilo de vida vivimos tan rápido que no estamos viendo la gratitud y eso aplica incluso para la cuarentena como yo le decía no paramos no nos hemos detenido ni siquiera a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor queremos tener ese sentido de normalidad que estamos siempre haciendo cosas pero en este momento tenemos que detenernos y darle gracias a Dios también la desesperanza no nos permite sentir paz y no nos permite descansar porque siempre encontramos algo por lo cual estar tristes porque la tristeza es un estado de ánimo pero la desesperanza jala más desesperanza y jala más tristeza y jala más ansiedad y jala más inseguridad porque cuando usted quiere y toma la decisión de estar triste no hay para nadie entonces ¿qué si podemos hacer prácticamente el contentamiento el contentamiento no es algo que podemos lograr porque yo diga ok me voy a contentar no es algo que se logra en Cristo es decir hablando con el Señor pasando tiempo con el Señor entendiendo las promesas que tiene el Señor para nuestras vidas y entregándole nuestras emociones al Señor porque si usted no reconoce que usted está triste que usted se siente mal que usted está rabioso que usted le habla mal a alguien porque no está de humor y se trae a esa habitación y comienza bueno Señor que vamos a hacer con mi corazón si eso usted no lo hace usted nunca va a poder sentir el contentamiento porque siempre vamos a pensar que estamos bien cuando en realidad por dentro estamos rotos y el Señor no quiere eso para nuestras vidas el Señor lo que quiere es la plenitud y si vamos a la definición de plenitud tenemos estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo o sea Jesús Jesús es la máxima y solamente en Jesús encontramos la plenitud y eso es lo que Él quiere para nuestra vida Él quiere contentamiento Él quiere plenitud y eso solamente se logra pasando tiempo con Él la historia de Ana tanto como la historia de Job ambas terminan con un final feliz ella dice que ella dijo hay de tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y no estuvo más triste porque ella tuvo una línea de comunicación directa con el Señor y le expuso cómo se sentía para entonces poder ver las bendiciones que ella tenía a su alrededor al final tuvo un hijito y eso tuvo genial y ese hijito fue Samuel que pueden estudiar su historia que en realidad Samuel fue lo máximo también en la Biblia ojalá que algún día podamos decir como Simón Pedro cuando dijo Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna o como Ana cuando recibió su promesa que dijo mi corazón se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová reconocer esto y reconocer que aún en medio de todas estas emociones que vamos a estar viviendo en la cuarentena y que vamos a seguir viviendo porque eso no va a parar y de todas estas situaciones hay una esperanza hay una certeza hay una promesa eso es lo que tenemos que reconocer y ahí está la diferencia entre una tristeza desesperanzadora y una tristeza que está entregada completamente al Señor el título de este estudio era estoy triste ¿qué hago? entregale tu tristeza al Señor entregale tus emociones al Señor reconoce cómo te sientes y en vez de buscar tantas explicaciones simplemente ve delante del Señor y expónle cómo tú te sientes porque al final las promesas del Señor